con la llegada del director Luis Fernando Acosta. Su elección se llevó a cabo el pasado 16 de febrero del presente año y fue además ratificada por la superintendencia de subsidio familiar a través de la resolución número 0224 del 18 de abril del 2022. Luis Fernando Acosta es administrador de negocios de la EAFID, además es especialista en alta gerencia y cuenta con una experiencia de más de 30 años en el sector financiero. Maurier tiene un dicho y es que deja una heredad y esa palabra heredad incorpora un sinfín de responsabilidades. Esta caja ha hecho unas gestas que a mi juicio son increíbles, las cajas de compensación pues tienen actividades misionales que pasan por salud, por recreación, por educación, pero salud en algunas coberturas muy básicas, tal que no, hay muchas cosas por hacer, hay muchos planes trazados y esperamos no ser inferiores a esos retos. El gobierno de la ciudad y la empresa Azeo de Pereira en conmemoración del Día del Reciclaje el próximo 17 de mayo de 2022 en la Plaza de Bolívar desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde realizará la gran feria del reciclaje. Allí estaremos recolectando todo tipo de residuos aprovechables como plástico, papel, cartón, tetrapack y metales que posteriormente serán entregados a los receptores de oficio de nuestra ciudad. Asimismo tendremos la gran jornada de recolección de residuos peligrosos post-consumo donde estaremos recibiendo gratuitamente aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías de plomo, lámparas luminarias, empaques de plaguicidas, medicamentos vencidos, llantas usadas, todo este tipo de residuos que no deben ir al relleno sanitario por su gran carga contaminante. También tendremos una muestra comercial de negocios verdes con emprendedores de la ciudad que elaboran productos a través de material aprovechable. Y asimismo iniciaremos con la conmemoración de los 25 años de la empresa Azeo de Pereira. El Colegio Oficial de Pereira, José Antonio Galán, continúa en la tarea de seguir siendo uno de los mejores no solo en la ciudad, sino también en el departamento, manteniendo la bandera de lo académico, pero también el de construir, el de formar grandes seres humanos. Cordial saludo, soy José Alberto Bedoya y orgullosamente digo que soy el rector de la institución educativa José Antonio Galán. Quiero darles a conocer un poco de nuestro trabajo, de la preparación de nuestros estudiantes, del trabajo de nuestros compañeros y docentes, del compromiso de los padres de familia, de todo el excelente trabajo que la comunidad educativa galanista hace por la formación de nuestros jóvenes y señoritas. Nuestra institución es bastante diversa, se compone de una sede principal donde atendemos estudiantes de preescolar y de quinto a grado 11, pero también contamos con la gran alegría de tener 15 escuelas anexas, 15 escuelas repartidas por todas las veredas de nuestro hermoso corregimiento, donde atendemos los niños de primaria. Siempre digo que tenemos escuelas en todos los pisos térmicos porque arrancan desde huertas hasta arriba en el manzano y casi casi llegando a Cuba por la vereda del Guayao. De tal forma que nuestra población es muy diversa, adicionalmente tenemos la atención de alumnos del sistema de responsabilidad penal adolescente en concurso con los hogares Claret y atendemos también la población joven adulta con jornada sabatina en tribunas y en el manzano. El gobierno de la ciudad y la empresa Azeo de Pereira en conmemoración del Día del Reciclaje el próximo 17 de mayo de 2022 en la Plaza de Bolívar desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde realizará la Gran Feria del Reciclaje. Allí estaremos recolectando todo tipo de residuos aprovechables como plástico, papel, cartón, tetrapack y metales que posteriormente serán entregados a los receptores de oficio de nuestra ciudad. Asimismo tendremos la gran jornada de recolección de residuos peligrosos postconsumo donde estaremos recibiendo gratuitamente aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías de plomo, lámparas luminarias, empaques de plaguicidas, medicamentos vencidos, llantas usadas, todo ese tipo de residuos que no deben ir al relleno sanitario por su gran carga contaminante. También tendremos una muestra comercial de negocios verdes con emprendedores de la ciudad que elaboran productos a través de material aprovechable. Y asimismo iniciaremos con la conmemoración de los 25 años de la empresa de Azeo de Pereira. Un picadito de fútbol se jugó el alcalde de Pereira, Carlos Maya, con los habitantes del programa Granjas Agrícolas Habitante de Calles, las personas que hoy eligen escribir una nueva historia. Con este programa muchas personas han vuelto a recuperar la esperanza, por eso el alcalde hoy agradece al equipo de trabajo y a los terapeutas porque con su amor y dedicación han logrado beneficiar a muchas personas. Ustedes han logrado entrar a estudiar, me siento muy orgulloso de ello. Nunca estará de para terminar la escuela o el pachillerato. No importa la edad que tenga, nada ni nadie lo puede impedir. Aquí todos casi que palpitamos y soñamos porque hay una persona que cree en ellos. Ellos hicieron esto para ti. Un saludo. Un saludo. Gràcies. ершotr Paperia Próximo Absolut. Gracias por ver el video.